Bueno, me dicen que ahí van recuperándose, afortunadamente, vamos a actuar con todo el derecho que nos asiste de la responsabilidad que tuvieron nuestros tránsitos, nuestros policías, porque definitivamente que la culpa fue de parte nuestra, no es culpable el ciudadano aquí en esta ocasión, hemos pedido que se actúe con todo derecho para el bienestar de la familia y obviamente a los policías y al conductor de la misma, pues tendrá que tener pago y responsabilidades que conlleva esto.